Y en los últimos minutos de este partido de las estrellas con el público puesto en pie y con absolutamente todos los, o todas las componentes de uno y otro equipo Que le dedican esta merecidísima vación a Verónica Cuadrado Sí, sí, sí Una de las grandes de la historia de nuestro balonmano femenino sin duda alguna Yo esto no lo había visto nunca, pero me parece un detalle Fantástico De una grandeza enorme y es que Verónica Cuadrado que ha sido muchísimas veces internacional Que como bien dice Alberto ha sido una de las grandes de este deporte Y que es parte del presente y del pasado más inmediato de este exitoso balonmano femenino Bueno, pues los últimos segundos del partido de las estrellas Los últimos segundos con la camiseta de la selección hayan sido simplemente para ella Y me parece, insisto, un detalle de una grandeza extraordinaria Y ahí vemos al presidente de la Federación Española Que los últimos segundos del partido también los ha vivido En la pista En la pista Y que creo que va a hacer entrega de algún obsequio A Verónica Cuadrado Y Verónica que ahora va a ser manteada Por las componentes de una y otro equipo Bueno, en este momento el desenlace del marcador seguramente sea lo menos importante 26-18 finalmente la victoria para el equipo de las guerreras Y una de ellas, una de las más guerreras Verónica Cuadrado Está recibiendo todos y cada uno de los parabienes Y a quien ahora el presidente de la Federación Se entrega de ese obsequio Este que recibe ahora Verónica Cuadrado La 10 no fue tan emotiva, ¿verdad Alberto? No Y fue con una medalla cobrada al cuello Te digo porque sí, sí, no En fin, bueno pues Con esa protagonista, insisto Va a ser un detalle Para que los últimos segundos de la Federación Española De la Federación Española de la Federación Cuadrado Hayan sido para ella Y ahora, como bien pasó ayer No va a poder contener las lágrimas No, ni mucho menos Porque desde luego Pocos jugadores o jugadoras internacionales Han podido despedir de su selección De la manera que lo está haciendo Verónica Con todas sus compañeras en pista Y con ese reconocimiento Tanto del público como de todo el balonmano Menecidísimo Jugadora que ya milita de estas temporadas Fuera de nuestro país Actualmente en el BEG en Danés Y que, como he comentado anteriormente Es parte ya de la historia De la leyenda de nuestra selección De esas guerreras olímpicas Comentábamos muchas veces Pocas veces Ha habido un mote más Adecuado que este de guerreras A nuestras chicas En nuestra selección Sin lugar a dudas 26-18 Para el balonmano femenino Así que este es el punto final A la temporada 2012-2013 Una temporada que arrancó Hay que recordarlo Con una medalla de bronce En unos Juegos Olímpicos Casi nada al aparato En fin, Alberto Emplazó Boqueras Para la cita del próximo domingo El cierre en este caso Del balonmano masculino Desde León Duelos entre la selección española Y la de Suiza Para cerrar la fase de clasificación Para el europeo de Dinamarca Donde ya sabemos Ya vamos a estar Perfectamente Allí nos veremos Pues allí nos veremos 26-18 La victoria Para el equipo de la selección De las guerreras olímpicas En el adiós De Verónica Cuadrador Mejores imágenes Para decir adiós Espero que hayan disfrutado Saludos Y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!